Hola a todos, hoy comparto con vosotros otro de mis desayunos favoritos que es también con avena pero se llama en inglés porridge, es muy sencillo, muy rico, muy saludable empezamos con media taza de avena, le voy a agregar media taza de agua una pizquita de canela al gusto, porque canela es muy buena, le da un boost al sistema inmunológico lo vamos a menear un poquito y a continuación añadimos una taza o taza y media de leche de almendras a mi por ejemplo me gusta que sea así, no muy líquido entonces le voy a agregar media taza de leche de almendras y a lo mejor le ponga un poquito más, o le pongo dos, o sea una taza en vez de dos en vez de media le podemos agregar un poquito más de leche, removemos y el poco a poco se va ahí como poniendo, se va cocinando ahora gente que le pone azúcar, que le pone miel, yo por ejemplo le pongo la mitad de una banana en rodajas que está muy muy dulce normalmente la gente no se la come porque tiene la piel como negra pero es genial para el porridge porque no hace falta que le agregues azúcar o nada y esto, la mitad la vamos a usar para darle ese dulzor natural lo ponemos a fuego un poco alto la mitad la utilizamos para dar ese dulzor natural y para toppings le pondré la otra mitad de la banana por encima y también le pondré un poquito más de... un poquito más de canela y arándanos vale, eso meneamos constante para que se mezcle bien la banana con la leche y la avena y eso lo cociendo poco a poco voy buscando el plato para desplatarlo lo tengo un poco al fuego alto, pero se toma su tiempo así también veis lo que tarda, no tarda mucho los 5 minutos ya tenéis un desayuno lleno de un montón de vitaminas, de fibra y que os mantendrá llenos toda la mañana podéis también usar menos cantidad en vez de media taza de avena, un cuarto o un tercio también pero yo normalmente como está lloviendo pues me apetece algo calentito entonces normalmente como el porridge o esta avena o los overnight, las que pongo en remojo que ya he dejado vídeos o si no, una tortilla francesa con la tostada ok, este ya va cogiendo un poquito de consistencia vamos a dejar que hierva un poco llevamos ya 3 minutos, casi 4 dejamos que hierva un poco como podéis ver lo tenemos a máximo fuego y empieza a hacer chup 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 lo veis? chup 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 perfecto dejamos que haga un poquito más de chup chup yo normalmente le pongo media taza de leche si ya está, pero esta vez le puse un poco más porque me apetecía un poco más líquido pero esto a ojo vamos al gusto de cada una hay gente que le gusta a mi esposo por ejemplo le gusta muy muy espeso chup chup lo veis? en 4 minutos chup chup muy bien muy bien meñamos perfecto así me parece bien chup chup apagamos ponemos la cantidad que queráis en el plato puede ser así perfecto y ya lo podemos decorar con un poquito de semillas mixtas le ponemos los arándanos no importa que estén congelados y los trocitos de banana y ya tenemos un desayuno exquisito con frutitas y con semillas así que intentadlo y dadme un comentario si os gusta también si queréis podéis utilizar miel pero yo no le hace falta porque ya está dulce con la banana así que ya los dejo con esto que los disfrutéis bye for now chau